¿Qué es la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia de la justicia? Uno de los valores importantísimos es la honestidad, responsabilidad, respeto, ética, entre otros. Primero que nada, respeto, ética, responsabilidad, honestidad, humildad también. Honestidad debe ser justo, debe ser una persona real y que tenga ética. Ética profesional, personal y honestidad. Y en primera la honestidad, el respeto mucho hacia yo creo que la sociedad, ética profesional y entre otros valores. Bueno, considero que además de valores personales como morales y éticos, que son los más importantes, también debe de tener este como... Bueno, este ya no está dentro de valores, pero sí métodos y todo eso para poder hacer bien sus juicios y para poder apoyar a las personas y no ver solo por sus intereses propios. Pues muchas de las personas a las que le preguntan por el abogado normalmente piensan que es el que le roba o el que saca nada más a las personas de la cárcel. El que nada más se la pasa así como que cobrando mucho y hace poco, pero pues es totalmente diferente. Ladrón, muchas veces se concibe como corrupto. ¿Como una persona que ejerce hacia los demás en cuestión de tener un problema? Pues bueno, yo creo que la mayoría de la gente muchas veces te deja llevar por lo que se dice que a veces muchos son corruptos o no se rigen bajo lo que sería la ética profesional. Pues yo, bueno, yo en lo personal sí los concibo de ese modo, porque bueno, yo no sé casi nada de leyes y así y sé que cualquier problema que llegaría a tener o algo así tendría que asesorarme para que ellos me digan pues qué puedo hacer y todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! La puntualidad es un valor fundamental de nuestras vidas. Se le considera uno de los valores fundamentales del ser humano, ya que de él derivan el respeto, la formalidad, el orden, la responsabilidad, entre otras, las que denotan una educación profesional con cimientos sólidos. No solo aprenderemos a respetar nuestro tiempo, sino también el tiempo de los demás. Buenos días, siéntese cómodo, cuénteme. ¿Sabe qué, doctor? Tengo la moral baja. No sé, siento que ya nadie me respeta, que las personas juegan conmigo. No sé si me entiende. Me siento deprimido. No sé, antes la gente no actuaba tanto así y no dejaba todo para el final. Ya veo. Y dígame, ¿cómo fue la relación con su padre? ¿Padre? Yo no tengo padre, doctor. La actividad es un valor fundamental en la vida del abogado. Nosotros como abogados debemos ser honestos y justos. Así nuestro cliente confiará en nosotros, sus datos personales, sus asuntos. Y así lograremos darle la confianza que necesita para que crea en nosotros. La honestidad nos ayudará a ser mejores personas día con día, pero sobre todo, mejores abogados. La honestidad nos ayudará a ser mejores personas día conmigo. La honestidad nos ayudará a ser mejores personas. La justicia es uno de los valores que primordialmente debemos de tener nosotros los abogados, ya que debemos actuar justamente ante cualquier circunstancia que se nos presente. López, ¿te conoces tan joven? Sí, la conozco. Ha venido muchas veces. Su currículum es excelente. ¿Y cómo es posible que aún no la hemos contratado? ¿Estuviste en el barrio donde viene? Ahí sí, caché. Pensemos en la capacidad de nuestros empleados. Bien por ti. Das la oportunidad justa a cada quien, sin discriminación. La responsabilidad es un valor que como abogados debemos tener bien cimentado, ya que nosotros la sociedad deposita su confianza. La responsabilidad es un valor que como abogados debemos tener bien cimentado. La responsabilidad es un valor que como abogados debemos tener bien cimentado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.